Le decimos a Cristian que cante, ¿no? Mejor que Cristian Chávez nos cante y les platico que justamente ayer cumplió 40 años y lo celebró por todo lo alto con una tremenda fiesta temática de la Barbie que se gozó, obviamente, junto a sus amigos de RBD. Ahí lo vemos vestido de rosita, dijeron presente Anaí, Maite y Christopher, que también iba vestido de rosado. Dulce María también asistió, aunque ya no iba de rosado, iba vestido de azul, pero que tiene. Estrenando su cabello, ¿eh? Estrenando cabellito. Y, obviamente, la gente se está preguntando por qué Poncho Herrera sigue tan ausente porque ni siquiera para este cumpleaños, pues, se dio la tarea de asistir, aunque yo me imagino que también puede ser por su agenda ocupada. Ay, no solamente eso. Tienen que entender también que ellos son compañeros de trabajo, no necesariamente íntimos amigos y muchas veces tú no tienes que estar saliendo para arriba y para abajo con tu compañero de trabajo. Entonces, no asumamos que queremos verlo juntos. Lo que sí fue que criticaron muchísimo al manager, Dianaí, porque él, los comentarios que le ponían eran, este se cree que es Poncho, se cree que está reemplazando a Poncho porque se la pasan todas las fotos el manager de Dianaí. Entonces, anda todo el mundo criticándolo ahí en las redes. Bueno, seguramente orgulloso de esta nueva etapa que está viviendo R&D. A ver, si yo estuviese ahí en esa fiesta, obviamente estaba en la foto también. Subiendo todo, Charo. Todo, todo, todo. No, 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 no.